y hola que tal amigos youtuber aus aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3 y bueno estoy aquí en la atalaya en la anterior que me morí salte pensando que iba a agarrarse de la ventana pero el pinche connor se fue a la verga bueno entonces estoy aquí como pueden ver voy a ir a la siguiente misión pero como pueden ver estoy con muy poco dinero así que voy a intentar hacer en esta ocasión en este gameplay buscar dinero no sé cómo todavía se acomoda en el en el aire para caer Lazy eso corre 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 oh oh hay guardias ahí pero tengo que entregar esta carta grande señora de nada mínimo dame dinero we la madre no me da nada oh shit por donde voy ok necesito dinero entonces lo que tengo que hacer normalmente que siempre yo hacía era al momento de matar a los a los soldados y toda esa cosa era sacaba el dinero vengale caramba muy bien saquemos tenemos que saquear acá porque sinceramente no tengo dinero we entonces si no me muero tengo que comprar armas pistolitas todas las cosas no se acuerdan que uno de los comentarios en uno de los gameplays me dijeron que se crea la montura la montura digo oh shit ya me vio quien me vio no puede ser chistoso no me tira ajá no me dieron chistosos chistosos que quieres tu oh shit yo te agarro no mal ah no sé oh eh aguanta pero se está matando el coño no what eh eh toma mi amor creído ah ahí se aunque sea tengo más dinero para saquear ay ese pa ya muy bien muy bien saquemos jajaja bueno aunque sea me vine con más dinero lo pones de acá que puedes apretar círculos sin soltar te acercas al cuerpo y automáticamente lo saquea eso es lo chevere en ese juego que podías hacer creo en los demás no se podía ya a ver voy a ver si por acá me falta no creo que falta este de aquí ajá listo pero qué no tengo dinero boludo qué paz no me grite what esto que había un cartel ahí ni cuenta yo no vale ni siquiera me lo había marcado el mapa está está detrás del muro bueno a ver eh un ladrón un ladrón ese es un ladrón hola amigo ven acá ven acá me agarré ahora te mueres por chistoso matalo pi matalo jajaja ah no mames otra vez me pusieron más para ver ah no bueno creo que no muy bien vamos entonces ahora sí a la siguiente misión que sea de un poquito más de dinero voy a dejar esto oh perrito 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 oh perrito oh perrito ah chao oh shit 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 vamos por acá eh vamos entonces a la siguiente misión no sé dónde exactamente está solo voy a seguir el camino no importa que me demore mucho en esta ocasión porque ya estamos empezando recién el gameplay de paso que les voy comentando de que bueno pude por fin usar de nuevo mi capturadora porque estuvo mal desde el anterior video que ya lo vieron eh se había descraqueado osea yo lo tengo craqueada que es el action el action ya honestamente lo tengo craqueado porque comprar este programa es caro lo sé y bueno si es que tengo la oportunidad de comprármelo alguna vez muere por chistoso como digo lo voy a hacer pero ahora no puedo váyase para allá ya vino el otro que quiere usted usted también ah oye abusivo abusivo eh eh aguanta ya estoy acá dónde está la misión oh déjame entrar no shit oh shit espera eh déjame un ron no porque eso no se van a poner rebueno voy a ponerme la pistolita acá creo que ya si es la izquierda no me acuerdo como hacía mmm ya vamos a poner pistola como hacía con el cañón oculto no me acuerdo creo que la ballista la tenía así mmm bueno ya hola ah no lo viste venir no ahi si muy bien ahora si toma 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 tu no te sales ha headshot bitch gracias gracias jajaja ahora saquemos porque necesito balas ahí está ya no no grites no no grites shhh ya ya muy bien entremos y veamos que sigue ahí está mi querido amigo francis estefan que ha pasado donde está samadams que importa me han robado ufff hombre m alguien me habla por facebook desde hace desde el anterior vídeo que grabé de a donde vas a recuperar lo que me pertenece ah era joshui mi amigo joshui ya lo conocen a joshui tantos gameplays que ha salido no estaba hablando espera espera toki matar a esos jajaja no la vio venir jajaja toki era jalando gente y matando a los guardias que están adelante para no hacer conflicto abierto si no me equivoco creo que así se llama pepinche avanza boludo no tengo que hacer que le quiten vida no tengo que hacer que llame detención y... para hacerlo bien porque me acuerdo que en esta misión siempre la repetía varias veces cuando lo jugué por primera vez tuve que repetirla varias veces porque no sabía muy bien como era aparte de que no me tengo que alejar demasiado de este wey ves por ejemplo acá está en conflicto abierto oh shit creo que puedo matarlos creo que puedo matarlos no me acuerdo la cosa es que cada vez que voy aumentando en conflicto abierto ehhh no puedo acercarme demasiado a ver a ver este se ha agudeado matalon 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 matalonietnam matalon matalon no 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 matalon ya ya hola niños quieren saquearse algo le voy a llevar esto por si acaso a ver si sirva Estefan, por favor, para y escúchame. He escuchado bastante. ¿Vienen a mi casa y toquen mis posesiones? Ya lo creo que me dejen. El responsable lo pagará. Sus amigos lo pagarán. ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Ya me olvidé. Hay dos, espera. ¡Aaah! Eso... No la vieron venir también. Como Flash Azul, digo. Como... Oh, shit. Ahí hay cuatro. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo la hago? Aguanta. Aguanta. Espera, tengo que volarme. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Ah! 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 Bro, ya te haqué el ajuste. ¡Ujujujuy! ¡Ah! 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 ¡Abajo! ¡El suelo! ¡Ah! ¡Ah! Se puede luchar contra la injusticia, pero así no. Es decir, yo estoy matando a todos. Yo soy el que mata a todos. A ver... A ver... ¡Ah! ¡Ah! Espectísimo. ¿Qué parecen a sus movimientos? ¡Habla, locos! ¡Ah! ¡Ah! Ya está. Lo bueno es que puedo hacer doble asesinato aéreo... No, aéreo... Doble asesinato corrían, ¿no? Lo bueno es que... Es que... Assassin's Creed. Muy bien, llegamos. ¡Uff! ¿Destruido? ¡Perro estúpido! ¿Pretendes que le diga a Johnson que su té se ha quemado espontáneamente? ¡Ja, ja! ¡Absurdo! ¡Alguien es el responsable! ¡Y tú vas a averiguar quién! ¡Si no puedes, te degollaré! ¡Y buscaré un perro más listo! ¿Qué hacemos? Provocarnos. Muy bien, aprieta LB... Bueno, Left Button... Creo que es L1. Sí, Left Button. Ah, sin soltar. Mátalo, el chistoso. Hola, ¿cómo estás? ¡Alaj Akbar! Lo que acaba de una chaza. Bueno, no la vio venir tampoco. ¿Qué eres tú? Tienes derecho a robar a la gente. Lo manda el parlamento inglés o no. ¿El parlamento? Trabajo para William Johnson. ¿Qué? ¡Johnson! Déjamelo a mí. Confine su dolor. Ah, no. Sí. ¡Por favor! ¡Qué chistoso! Decapitado, yo creo. O bueno, traspasado por el otro hombre. ¡Ah, su madre! ¡Uf! Un reclutador. Un reclutador. Bienvenida. Y la agradezco. Ahora, debo encontrar a Sam Adams. ¿Dónde se habrá metido el pinche este? Vamos a buscar a Sam Adams. Muy bien, el cocinero furioso. Ni siquiera leí los títulos, ¿verdad? Que me estoy olvidando de leer los títulos. Muy bien, misión completada. ¡Ay! No, ¿qué? ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué tengo una X? ¿Qué pasó? Bueno, fue. Eh... Yo pensé que la había hecho bien. Ánimo. Bueno, tengo que hacerle, como dicen ahí, las misiones de... De ese sí, ¿no? ¿No? Para reclutarlo... Completamente. No me acuerdo cómo era la cosa. Pero la cosa que... Ya lo tengo que hacer eso después, yo. Es que... ¿Por qué? ¿Por qué siempre me haces lo mismo, Juan? A la mierda, la escalera y su por el techo. ¿Qué? Ah, a ver. Hola. Ay, ese negro. Ay, no, 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 no. ¡Ah! Chistoso eres. No, chistoso eres. Déjame cargar. Chistoso eres. Pero carga, pepinchicón. Cargale, cargale. Ya está. Muy bien, vámonos. Hola. Soborno. ¿Lo soborné? No sé. Ah, sí. Ok. No sé con qué, pero lo soborné. Le caí encima y lo soborné. A ver. Muy bien, vamos entonces a la siguiente misión. Justo me sigue hablando mi amigo Josué, que dice que está en Skype. Pero, como estoy grabando, no me gusta mucho meterme aquí. Ahorita, no importa, no te preocupes Josué, te llamo. Bueno, sigamos. No sé dónde está la misión, voy a ver si está muy lejos tal vez, para si no ponerle cámara. Ah, no, pues sí estoy cerca. Ok. Estaba viendo ahí. Pensé que estaba muy lejos, pero al menos está justo. Acá. El motín del té, muy bien. Esa es una misión importante, si no me equivoco, que fue un hecho histórico, ¿no? Que... Y fueron de... Del té, para portarlo al mar. Esperamos la señal. ¿Qué señal? Esta reunión ya no puede hacer más para salvar el país. Esta. Ajá. Saludos, caballeros. ¿Nos vamos? No. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? He sido arrastrado de un momento de locura a otro sin haber sacado nada en claro. Antes de que sigamos adelante, quiero saber qué pretendes exactamente. Por supuesto. Primero vamos a casa de Nathaniel Bradley a buscar el resto del grupo y luego al muelle de Griffin donde subiremos a los barcos y tiraremos el té por la borda. Así de simple. ¿Simple? Yo no diría tanto. Anímate, Connor. Esta noche todos ganamos. Los hijos de la libertad enviarán un mensaje a Inglaterra y tú privarás a William Johnson de fondos. Tu aldea se salvará. Tengo una idea. ¿Por qué no vas tú delante? Eso nos evitará más problemas. ¿No crees? Claro. Solo porque sé matar, ¿no? Chistosos son. Bueno, si escucharon la palabra, ¿no? Los hijos de la libertad. Ese nombre justamente salió por lo que empezaron a hacer. Hay que volver en nuestro provecho la rabia de la mano. Dame la orden y yo me encargo, Connor. Todos me hablan. No entiendo nada. Bueno, lo que estaba diciendo es... Ese nombre salió justamente por lo que hacía Sam Adams, ¿no? Para librar de los ingleses todo lo que pasó. Y aparte, también hay una serie en History. De donde los aliens y todas las weyas, ¿no? El piche tío History, donde salen ahí los hijos de la libertad. No sé si han visto. Está muy chévere. Y ya salió hace tiempo, creo. Así que si no la conocen, véala. Muy bien. Estoy promocionando a History, ¿no? A History Channel. Muy bien. Vaya asesino. Vaya, vaya, vaya a matarlos. ¿Podrá contra todos? Creo que no. Solo puede matar a dos. Allá les voy, motherfuckers. Aguanta, boludo. Listo. Ok. Va a un lado. Vámonos al siguiente. Uy, a huya, mi asesino. No quiero verlo para poder llamarlo ahorita. Tiene que subir la barrita, como siempre. Ok. Ahí están marcados los enemigos. Lo voy a cerrar por acá. Eso es. No puedo llamarlo aún porque está cargando. Voy a esperar a que cargue un momento. Para hacerlo bien voy a mandarlo que vaya por esos cuatro de ahí. Yo voy por los otros cuatro que están cerca del barco. Y a ver si me ayudan a matar a ese que está en el medio. No sé qué está haciendo. Está excavando, bro. No sé qué. A ver. Llénate, po' pinche, marrita loca. Muy bien. A la Facbar, bitches. No la viste venir, boludo. Hola. ¡Au! ¡Eh! ¡Eh! Me voy al agua. Piches, hola, maldito. Dios mío. Ese... Lo vas a matar tú o yo lo voy a matar? ¡Eh! 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 ¡Se me cae el cobre de escalil! ¡Ja, ja, ja! Bueno. Listo. ¡Uff! Muy bien. Vamos a motinarnos entonces ahora. WTF. Esa pinche caja buggea. Todo típico juego de bugs. Esa no buggea. Ja, ja, ja. No sé, ahora me parecen bugs de la nada. No entiendo nada. No me parece la gente de la nada. No entiendo muy bien. Pero bueno. La cosa que tengo que hacer ahora es botar varias cajas mientras protegemos creo a estos tipos porque van a venir ahí ahorita los ingleses a frearnos la vida. A ver... Como no mi querido amigo carnicero, vamos entonces. Hay que arrojar las cajas. Como hace arrojar objetos. Muy bien. A la verga las... El T. Tap. A pinche con... ¿Cono que hace? No lo viste venir. Listo. Vamos seguimos botando las cajas. ¿Dónde están? A la miércoles el T. Vale verga la vida. Ahí está el paracetamor. Jajaja. Fuera. Falta... Tres cajitas ya con esa. Vamos, vamos. Mira cómo te la senté, papá. Ya. Espera, 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 espera. Por el otro lado. Espera, tengo que usar... Un mosquete. Un mosquete. No, 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 no. Disparale. Puta. Le disparé a una persona. No me acuerdo. Creo que tengo que usar una de mosquete. No me acuerdo. Ok, lo maté. Pero tenía que usar un mosquete. Matarlo con asesinato aéreo o con un mosquete. No me acuerdo. Si no me equivoco era Toño. Se me cayó el mosquete. Ay, coño. Me pasas de pelotudo a veces. Un mosquete, un mosquete de acá. Ok. Ahí viene, 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 viene. Espera, 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 espera. Toma. Eso es, eso es. Bien. Ok. Se murieron. Dame tu, el tuyo. ¿A dónde les han quitado vida a William William? O sea, Paul Reversh, 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 Reversh. No sé cómo se pronuncia ese. William William, creo que eran nombres franceses. Si no me equivoco. Ahí vienen los soldaditos. Toma. Ah, que no la viste venir, ¿no? Ok, bien. Los que acá eran nativos. Mira, mira. Ah. Oye, ¿qué le pasó a mi asesino? Ya se lo tumbaron. No puedo creerlo. No, 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 no. ¡Baja! Hola. Ah. Ahí vienen, ahí vienen. Los tristosos. Mira, mira, mira. Ah. Toma. Eh. Aguanta. ¿Por dónde está el hielo? Toma. Eh. No me dejaste hacer el asesino. Ahí se murió. Eh. Bueno, tenemos que protegerlos. Porque ya lancé todas las cajas que tenía que lanzar. Ay. Vamos a seguir lanzando más cajas. Allá. Mira, mira, le voy a lanzar una caja. Ahí está el chistoso. Tamás. Pinche con los chuejos. Oh. Este coj. Carga, carga el coj. Carga, p***, pelotudo. No, no, no. Oh. Hola. ah, ah váyese a donde corres? a donde corres? aguanta, aguanta me voy a caer al agua oh, oh, oh casi me mojo mi cara eh, que me disparas? que me disparas? ah, que me disparas? que esto? que pedo? ee, ee, ee no me vas a matar a ese ah, madre, pues ya lo único que sé es que mi amigo que me iba a ayudar al final no me ayudó nada no, no, sube, sube se me están volando no váyase, váyase, váyase au, au, aguanta aguanta, eh, mírame, mírame sin espada uff me asustas ah, listo, lo logramos lo conseguimos lo conseguimos lo conseguimos lo conseguimos creo que ahí, que pasa? ah, no, ahí está, voy viendo ahí William Jensen con el pinche de estos güeyes Connor tenemos guardado la... gracias a la verguente no, y grita, supuestamente el único del público jajajaja el único de él de los traspasos ups se te cayó vale, verga la vida bueno, ya ok y aquí será mejor salir de aquí mmm, sí porque ya estoy otra vez en... en visto el botín del D muy bien muy bien qué? what? qué fallé ahí ahora? no mame muy bien ah, no estoy incógnito muy bien, lo voy a dejar hasta aquí entonces bueno, espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 3 y nos vemos en el próximo video amigos chao, chao tome hola, ¿cómo estás? por supuesto au qué pasa? qué pasa? tú también no no nos vemos chao que los mate para robarle platito nos vemos, chao